Piscis cuídate de los chismes en tu ámbito laboral y ten discreción con tu vida personal, muchas veces las personas aprovechan lo que saben de ti para hacerte daño. 6. Sales de viaje el fin de semana o visitas a tu familia. Te enfocas en ese negocio que tienes pensando para los fines de semana, pon todo tu empeño en ello y trata de ser más constante en tus proyectos de vida, recibes un dinero extra o te pagan tus vacaciones. 7. Te busca un amor del signo de cáncer o libra que será muy compatible, recuerda que debes estar más abierto a una nueva relación y que no te puedes aferrar a alguien del pasado. 8. Tus números de la suerte son 18 y 23, juégalos en la lotería. 9. Trata de hacerle caso a tu intuición, recuerda que los Piscis son el signo más místico del Zodíaco, pero no los sabes aprovechar y dejas pasar las oportunidades. Let's block a this, why? 10. ¿Qué es lo que pasa? 7. Gary. 8. Amm. 8. Vivión. 14. sacr Jade Jade. 19. Amm. 19. Amm.